El Día Internacional del Pueblo Gitano también se ha celebrado en Ceuta y se ha hecho con un potaje en el restaurante El Varadero y la actuación de El Sopa y su familia que han venido desde el puerto de Santa María. Juan El Sopa, Ramón El Sopita, Ramón Torres, Ana Núñez, Javi Fajardo y Pelu Monge han mostrado su mejor arte. ¡Cogiste la saquea de que está! ¡Cogiste la saquea de que está! sin decir adiós, ay que no, sin decir adiós, ay que no, ay que no, ay que no, ay que no, ay que no. Ay Marquerito, un buen dono, pásame río, ay Marquerito, un buen dono, pásame río, que quiero ver a mi amante que vengo aquí, por los cuatro, dos, dos, tres, 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 tres. Porque los besos, vidas, miradas y tu boca, se han metido y sentido, tú me estás poniendo, yo no quiero pensar, cuando nos veíamos y nos coquillíamos de la mano. Pero el destino, ay a los dos, nos ha separado, por eso, vida mía, yo ya no quiero creceros ni pensar. Me gusta cuando lloras recitando, se sienten orgullosos y nos le gusta y nos queda, cuando lloras recitando, si no, ay, yo ya no quiero creceros ni pensar. Mañana recitando, se sienten orgullosos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!